hoy nos toca hoy nos toca la última parte de momentos what the fucking documentales de dinosaurios por la portada ya se que va a aparecer hay un documental mira yo se que es se lo que va a aparecer en la portada porque aparte de ser una paleo nerd y su paleo mamu de hecho donde esta mi mascarilla listo soy una calaca que es lo que pasa hay un documental del maip macrothorax un como decirlo chupando botones del mesozoico a ver ¿quiere una explicación del maip macrothorax? es un dinosaurio muy cool ¿quiere una explicación? la tengo la tengo justo aquí chucha que hueá clique que una hueá conlocuendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿pulli? ¿qué está vano? esperame quiero un control meme aquí está banda ¿quieren una? aquí está aquí está banda ¿quieren una explicación del maip? ¿quieren una explicación del dinosaurio que vamos a ver hoy? ¡Vean los shorts del canal, baby! ¡Qué mierda acabas de pronunciar, Bunny! Pues bueno, el maip significa La sombra de la muerte que va a atacar un viento frío Así vamos, Edgy, mis queridos Básicamente es un menor atorido De los más grandes que hemos encontrado Inclusamente Argentina ¿Qué tiene de especial esta criatura? ¡Vean los shorts, baby! A diferencia de un raptor normal Un mega raptor tiene la garra del pie en la mano Así que tiene unas mega guerras capaces de desgarrar Y arrancar carne a su gusto Atacando a los puntos sensibles Saltando encima de sus presas Y de paso siendo extremadamente grandes Más o menos como el tamaño de dos personas Así que, díganme ¿Creen que esto es aterrador? Ay, no me hago responsable por las weas que digo En mis videos de los shorts Porque ahí le pongo el carisma Entre otras palabras Pero, ¿saben por qué? Ese documental del Maip Macrothorax Se hizo... ¡Vean, Munger! Sí ¿Saben por qué? Si ves tu propio canal Twitch ¿Te puede echar por copy? No, no pueden No, no pueden Sí, ese es mi canal Es parte del mismo contenido Anyway El documental que vamos a ver es este Que está justo en pantalla Y quieren saber cuál es el chiste El chiste aparte es que el documental Es más ridículo que la mierda Por lo que vamos a ver hoy Tiene una canción creo que De Powerwolf de fondo La vamos como siempre La veremos al final del video Para evitar copyright Pero ya van a ver Está muy buena hoy Hace ya dos años Inicié una especie de serie De tops Sobre momentos absurdos O sin sentido En documentales de dinosaurios Compuesta hasta ahora Por dos capítulos Y hoy os traigo la tercera parte Así que ponedos cómodos Y disfrutemos todos juntos ¿Vale, amigos? De esos momentos en documentales Que muchos de los aquí presentes Vimos de pequeños Ya sean serios o no Y que nos maravillaron Pero que al crecer Nos dimos cuenta De ciertas cosas Bastante extrañas Curiosas Y perturbadoras Así que nada Esto sería Top 5 momentos What the f**k En documentales de dinosaurios Parte 3 Como ya hice En los anteriores vídeos De este tipo Dividiré los 5 puestos Del top En distintas secciones Según de lo que hablemos Y la primera sección Sería Diseños desactualizados O grotescos Es decir Y cuando Por alguna razón En un documental Vemos diseños Bastante extraños Exagerados Más que parecer dinosaurios Parecen No sé Criaturas de película O de videojuego De ciencia ficción A eso me refiero En el puesto número 5 Tenemos The Lost Dinosaurs Of New Zealand O en español Los Dinosaurios Perdidos De Nueva Zelanda Estrenado en 2002 Este documental La verdad Me da bastante pena Ponerlo aquí Pues de no ser Por ciertas cosas Que os explicaré En unos segundos Podría deciros Que este es un documental Bastante decente Tirando a bueno Ya que las explicaciones Y lo mucho que aprendemos Sobre la era mesozoica Es bastante aceptable Además de que está Acompañada De varias secuencias En 2D Donde se nos explica Diferentes características Y estructuras anatómicas De diferentes especies Del pasado Aparte a mí en 2D La verdad Me gusta bastante Pues varios de los vídeos Más vistos y apoyados De toda la historia De este canal Pertenecen a Primal Una serie de animaciones De que os recomiendo mucho Pero como decía A pesar de esto Que acabo de decir Alguien tuvo la brillante idea De complementar Esas escenas 2D Que mostré antes Con estas secuencias 3D Que aparecen sacadas De un videojuego De Playstation 1 Y eso no me molestaría Si no fuera Porque este documental Es del 2002 Como he dicho antes O sea Gente que ya había salido Walking with Dinosaurs Walking with Bees El Valle del T-Rex El Tiempo de los Dinosaurios Y no sé Chased by Dinosaurs O sea Que sí Que el CGI de esas series Que acabo de mencionar No es perfecto Claro está Pero tío Está años luz de esta cosa Dios ¿Qué se supone que es eso? ¿Un megalosaurio? Theropod Is the name given to all Two-legged meat eating dinosaurs And like this megalosaur They all have razor sharp claws And teeth A mí no me engañan Es un NPC del videojuego este De Turok Dinosaur Hunter antiguo No, no, no Qué va, qué va, qué va gente O sea No puedes hacer esto En 2002 Imposible What the fuck Monster Hunter O sea Para hacer esto No lo hagas Pero Blake Que no todos los documentales Tienen el mismo presupuesto Y no se pueden permitir Animaciones profesionales Eso es verdad Cara de perro Aún así Insisto en que se ve Bastante mal Para el año 2002 Y por si esto fuera poco Se roban Los sonidos De las películas De Jurassic Park Para ponerse Los WS En megalosaurio amorfo Oh dios mío Que cachat Pero literal Bro Mira Mírale la mandíbula Weón Bro 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 Mira, 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 mira Mira Bro Bro Es igual Espérate Oh dios mío Puta la weá Google Imágenes No puede ser más useless Espérate Y ahora Como obvio que Google Imágenes No sirva Te juro por Dios Cualquier cosa Déjame clicar en la imágen Ya, listo Listo Ahí sí Ya, listo 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 Bro Bro Véanlo Véanlo Veanlo Joder Eres mi dinosaurio favorito Muchas gracias Pana Tú también me caes Muy bien Pero viejo Soy yo la única Que lo nota Soy yo la única Que lo nota Es igual Loco Eres mi Eres mi Dinosaurio favorito Soy un reptil marino Pero muchas gracias Por el cumplido Dinosaurio Del mosasaurio este Que también sale en el documental Que bueno Me recuerda A un juego de estos de pistolitas Tío Que había en los recreativos Cuando yo era pequeño No sé si todavía está Pero literal Parece un boss De esos juegos de recreativos No parece un documental Por cierto Un saludito a SpinoGamer Que es un usuario de mi Discord Que me recomendó Incluir este documental En el top Dicho esto Pasemos a la siguiente sección Que sería Confusiones Es decir Cuando por alguna razón La narración De dichos documentales O series documentales Comete errores Llamando a especies O géneros De una forma Que no corresponde Por ejemplo Aquí en el puesto número 4 Tenemos el documental Llamado La formación de la tierra De National Geographic Channel En el cual En un momento dado Dicen que un pliosaurio Ataca y mata A un ictiosaurio Vale Dos reptiles marinos Que no son dinosaurios Es infaltable El pliosaurio Más largo que un autobús Y tan pesado Como un camión Sus mandíbulas Son inmensas 8 veces más potentes El problema es que Lo que vemos aquí No es un pliosaurio Sino un plesiosaurus Un tipo de reptil marino Totalmente diferente Tanto que es exactamente Lo contrario a un pliosaurio Es decir Mientras los plesiosaurios Que es esto que tenemos delante Tienen cuellos largos Y cabezas pequeñas Tenemos aquí ahora A los pliosaurios Que son Lo contrario de los plesiosaurios Con cuellos Muy cortos Pero robustos Y con cabezas enormes Con dientes gigantes Hechos para triturar Y matar Cualquier cosa Que puedan atrapar Así que Efectivamente Aquí tenemos un error Que a algunos Le parecerá una tontería Pero para mí Porque no dejan de ser Dos tipos diferentes De reptiles marinos Y confundir los términos Da una idea incorrecta Sobre la apariencia Comportamiento Y el papel de estos animales En su ecosistema Por lo que sí Esto es un error Como la copa de un pino Ah y Antes de que se me olvide También un saludito Para el usuario de Discord Yiricus Que al igual que SpinoGamer Me recomendó Este otro documental O este otro momento Más bien Para incluirlo en el vídeo Ya que sí Considero que El que se confundan Los nombres de reptiles marinos Son errores importantes Y deben ser señalados Por cierto Mención especial Sobre esto A la serie La vida En nuestro planeta de Netflix Donde llaman A un pliosaurus Plesiosaurio Ah pasa al revés Es un pliosaurio Si pasa al revés Es un pliosaurio No Es un pliosaurio En los tres idiomas Ya verás tú la risa En fin Pasemos ahora A la siguiente sección Donde están Los comportamientos Antinaturales E incluso humanizados En los documentales Y aquí Evidentemente Volvemos a mencionar Uno bastante famoseta Claro En el puesto número 3 Tenemos a Dinosaur Revolution Y creo que en Latinoamérica También como El reino de los dinosaurios Una serie que tengo Resignada Y es lo que el cuarto O quinto vídeo Más visto Por lo que le tengo A esta serie Sin embargo No se libra De algún que otro momento What the f*** Y que ya de hecho Mencionamos en vídeos Anteriores de este tipo Pero Si que es cierto Que ahí nos centramos En ese tono cómico Que tiene esta serie Porque al final Es un documental Pero es un documental Humorístico Algo extraño ¿Vale? En cualquier caso Hoy nos vamos a Hacer un comportamiento Realizado Por cierta especie Espérate Sí, mira Cuando te pega La droga Espérate Ahí me pasé Tiene esta serie Porque al final Es un documental Pero es un documental Humorístico En cualquier caso En cualquier caso Hoy nos vamos a Banda Yo toda chill Es un documental Pero es un documental Humorístico Algo extraño ¿Vale? Un Bakugan ¿Dónde? Hoy nos vamos a Entrar en un comportamiento Realizado Con cierta especie Que vivió Un gran antepurásico Llamada Torbosaurus Gurneggi Que aparece en el episodio 2 Conocido como The Watering Hall O el Oasis Este enorme carnívoro Megalosaurido Como he dicho Llamado Torbosaurus Importante no confundir Con Torbosaurus Que ese es un Tiranosaurido Asiático Primo de Terex Y la cosa Es que este bicho No sé ahí Como es un auténtico Psicópata Y lo digo Porque hay una escena Concreta Donde él solo Se encarga De hacer una auténtica Masacre brutal De miragallas Que son una especie De parientes pequeños Del estegosaurus Están ahí Destripados Destrizados Estirados en el suelo Estoy hablando De varios ejemplares Y de repente Vemos como uno de ellos Se está agonizando Que aún está vivo Pero llega el bicho este Y de pronto Va y le pisa el cuello Como no sé Con saña Como si disfrutara matando Un slasher Vale una película De asesinos en serie Bro pero ¿Para dónde está el esencial? Mira que le sale sangre Mira Está sufriendo Y mira Mira fíjense en la boca Banda Fíjense en la boca Y de pronto Va y le pisa el cuello Como no sé Con saña Como si disfrutara matando Un slasher Vale una película De asesinos en serie Nah lamentable Es que mira que esto Lo veía yo de pequeño Y decía Oh que chulo Que guapo ¿Cómo que qué chulo Y qué guapo nene? Que se supone Que esto es un documental Que tiene que mostrar El realismo Comportamientos naturales Si quieres hacer Ese tipo de cosas No pasa nada Ponte a hacer una serie Como Primal Ahí nadie se va a quejar De los comportamientos De los dinosaurios A lo que voy es eso Gente O sea de verdad Por favor Un poquito de seriedad Y realismo En los documentales Ya está Pero Blake en Dinosaur Revolution Está considerado Como un moncumentary O documental humorístico Así que su objetivo Principal es entretener Y por eso El público en general No debería ser tan exigente Vale si carapero Pero igual si ese Era el objetivo Desde el principio No debería haberse llamado Dinosaur Revolution En el puesto número 2 Tenemos a The Amazing Dino World Una serie de la Esta ya la habíamos visto Ya comentamos en su día En anteriores vídeos Sin embargo Hasta el último Se dobló al español Su segunda temporada En realidad ¡No! 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 Mi mayor pecado Mi mayor pecado Para cualquier cosa Que tenga que ver Con dinosaurios Chat No le pongas SIA Vete a la mierda De la NHK Que ya comentamos En su día En el anterior Vídeo ¡No! Sin embargo Hace relativamente poco Se dobló Al español En realidad Le pusieron voz de ya ¡No! ¡No! Tremenda joya Que nos han dejado aquí Para este tipo de vídeos Claro Porque para lo que es Un documental serio y tal Olvídate Desconecta el cerebro Si quieres disfrutar De esta serie documental No sé ni cómo llamarla En cualquier caso ¿Vale? Tenemos un montón de momentos En los que Esto de decir What the fuck Se quedaban cortos ¿Vale? Pareciendo más Una especie de Versión live action De Dinosaur King Sí, es verdad Parece Dino Ray Es palpico Y a ver si agradezco Que se centren en dinosaurios No tanto de Norteamérica ¿Vale? Principalmente Sino de Sudamérica Como son el Puertasaurio El Carnotaurus El Ragasaurus E incluso Aquí nos presentan Por primera vez En un documental Si no estoy mal Al Megaraptorido Conocido como Maip Y la verdad ¿Vale? El modelo como tal A mí me encanta Es verdad Es precioso Esto puede que haya gente Que no esté de acuerdo conmigo Lo entendería Pero ya os digo El problema aquí No son los modelos ¿Vale? El ojo está muy para atrás Son los propios comportamientos De los dinosaurios Y por eso está En esta sección O sea es que De verdad No me podéis negar Que es totalmente Absurdo Que el cómo se comportan El cómo atacan Sin sentido A unas pesas enormes Y bueno Ya los efectos de sonido Son un chiste absoluto Mirad Espérate Espérate Banda 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 Miren Miren Te voy a comer el ano Enormes Y bueno Ya los efectos de sonido Son un chiste absoluto Mirad Cuando los Maip Mueven las garras O golpean con ellas ¿Vale? Atentos A la verdad Ya wey Pero bro Pero bro En cualquier caso Pasemos ya Al puesto número uno Que sí Existe algo peor Que esto que acabamos de ver Porque entramos A la última sección Y donde está El puesto número uno La creme de la creme El titanosaurio Oh No Espérate Espérate Si es cierto Si es cierto Anunciaron un documental A ver Si no me equivoco Este documental Tenían a Jack Horner Que es literalmente El monstruo De todos los documentales De dinosaurios ¿No? El verdadero monstruo Del T-Rex Literal Ya habíamos hablado De Jack Horner Antes Que literalmente Pasa en Twitter Diciendo mentiras Y estupideces Como que Lograron recrear Un velociraptor A partir de un huevo De pollo Y cuando le preguntaron ¿Y las pruebas? Es que no podemos Mostrar las pruebas Porque aún es un proyecto Muy secreto Y quedó como ¿Qué? Sí Sí Si se acuerdan De mis streams anteriores El culio El que lo cuqueó Un T-Rex Sí Jack Horner Hizo un documental entero Y dedicó casi toda su carrera A difamar Al tiranosaurio Rex Y que lo convirtió En un En un animal De carroña Sucio Apestoso Gordo Lento Y torpe Esas son sus palabras By the way No las mías Eso fue lo que dijo Él No yo Y ese culiao Hizo este documental Y no es meme Esto que sale en pantalla Se descubrió Se descubrió de que Para el trailer Que eran estos Titanosaurios Supuestamente Usaron el modelo De Ark El juego Si conocen el Ark Usaron esa wea Aquí está Lo es Lo comprobaron Pixel por pixel Es el modelo del Ark Pueden creerlo Es increíblemente estúpido De los momentos What the fuck En documentales De dinosaurios Y esta sección Sería Despropósito Absoluto Es decir Cuando se hace Un documental Sin el más Mínimo Esfuerzo Porque de verdad Sea un documental Por mucho Que tú invites A paleontólogos Expertos Da lo mismo Si el resultado Es este Que tenemos aquí En el puesto Número 1 Dinosaurios Con Stephen Fry Ah no Mira Acabo de putear De gratis Jack Horner Lo cual Nunca es malo Y debería hacerse Como un deporte nacional Pero si Me equivoqué Este documental Es con Stephen Fry Me equivoqué No es con Jack Horner Es con Stephen Fry Me confundí Confundí El El Narrador De esta historia Pero weón Como que el modelo del Ark Míralo Míralo No pudieron confirmar nada Porque pues Es un modelo Ocupado solamente Para el trailer Pero efectivamente Efectivamente Porque mira Para empezar Este titanosaurio Tiene piedras Mira Espérate 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 Titanos Titanosauros Titanosauros Ark Porque mira Que es lo raro Con el modelo Del titanosaurio Esto Y esto es lo que Básicamente notaron Por dios Déjame tener un PNG Está muy chiquito Pero no lo van a ver Eh ya Se va a ver culero Pero este si lo van a poder ver Espérame 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 De modo Ya Mira Quiero que lo vean Espérate Eh Ya ahí está Este es el titanosaurio Del Ark Que el Ark Tiene sus modelos Bien fantásticos A propósito Es para que sea Más interesante Y entretenido Entonces Que fue lo que hicieron Para el titanosaurio De que como es un dinosaurio Tan 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 grande Tiene piedras En su lomo Y también a veces Tiene nieve O coloración blanca Que parece que es nieve Porque es una montaña ¿Sabes? Porque así de grande es En el Ark En la vida real Creo que no era tan grande Creo que está exagerado Si no era tan grande Creo que está muy exagerado Pero ya El modelo es este Porque tiene estas rocas En la espalda Lo notan Son literalmente piedras No hay más Mucha explicación al respecto Son literalmente piedras Es para que parezca una montaña Y le bajaron la calidad Y lo pusieron en el documental Mira Tiene hasta las manchas blancas Es igual La creme de la creme De la basura absoluta No es exactamente El mismo modelo Porque si no hubiera habido Una demanda Pero es un modelo Modificado Porque solo iba a ser Para ese shot del trailer Y de lejos Entonces esa es la idea Es literalmente El titanosaurio Del Ark Ahí con las piedras Y toda la hueá Solo está Ligeramente modificado Para su uso De este documental De los momentos What the fuck En documentales De dinosaurios Y esta sección Sería despropósito Absoluto Es decir Cuando se hace Un documental Sin el más Mínimo Esfuerzo Porque de verdad Sea un documental Por mucho Que tú invites A paleontólogos Expertos Da lo mismo Si el resultado Es este Que tenemos aquí En el puesto Número 1 Dinosaurios Con Stephen Frye Del cual empezaré Diciendo Que a ver A nivel visual Deja mucho que desear Siendo un documental De 2023 O sea Mira ¿Saben por qué Existe la creación De este documental? Prehistoric Planet Fue un boom Prehistoric Planet Literalmente Revivió El género De los dinosaurios Como documentales Y como contenido En general Primal ya lo estaba haciendo Por eso más como contenido De entretenimiento Esto es más por el aire De los documentales Prehistoric Planet Pegó tan Pero tan Pero tan fuerte Que todos quedaron Sorprendidos Y dentro del medio Fue que se llevó A muchas cadenas A intentar Duplicar El éxito De Prehistoric Planet Si Esto es reciente Esto es de hace un año Yo lo vi Es una porquería Weon ¿Y qué es lo que ocurre? Ya pues Por eso sacaron El El Life in our planet Es Life in our planet El de Netflix Que también Es un muy mal documental De dinosaurios Es un buen documental En sí Porque te lo venden Todos los trailers Absolutamente Todos los trailers De esa hueá Te lo vendían Como un documental De dinosaurios Y animales prehistóricos Y de que mira Que épico Y mira Cosas pasan Y tal Pero el documental No va de dinosaurios El capítulo es 10% 20% Dinosaurio Y el resto Es puro documental De la vida real Así Ciencia Pura ciencia Tipo Moderna Era moderna O evolución Mira Quedamos muy decepcionados Con los panas Porque lo intentamos ver Porque estaba en Netflix Y resulta De que un capítulo entero Hablan de pasto Y plantas O de plankton Y tú como Oye Pero los animales Prehistóricos Aparecieron solo 10 minutos O menos Aparecieron como 5 Y vamos a volver A ellos ¿Verdad? Los vamos a volver A ver en un rato Nunca los volvimos A ver Weón Y la serie continuó Es que sí La evolución De las plantas Y el pasto Es interesante Pero no mames Lo estaban vendiendo Como una guía evolutiva A través de la prehistoria Y no tiene nada Que ver con eso Es una Es básicamente Una estafa Y a raíz de Y claro Pues está narrado Creo que por Morgan Freeman No Está narrado Por alguien de renombre Entonces el chiste Era hacer documentales Con gente de renombre Y aquí tenemos este Que también salió En respuesta A Prehistoric Planet Pero como no Pero como no les dio Para Sí Demasiado Planton Literal Estuvimos riéndonos Porque hablan del Don Closteus Un animal prehistórico Que ustedes conocen Y que está bien épico Pero ¿Cuál es el chiste? Hablan de Y lo que lo extinguió Fue el Planton Y todo el episodio Hablan del Planton Y el Don Closteus Nunca más lo vuelven a hablar Y ya ¿Qué tan grande Era el pasto prehistórico? En la prehistoria No había pasto El pasto Es algo muy reciente La gente muchas veces Olvida O sea Sí había en la prehistoria Pero la gente olvida Que el pasto Es muy 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 reciente Banda El pasto no es algo De la época De los dinosaurios En toda Si no me equivoco Es como del cretácico Medio Medio inicial Creo Entonces sí El pasto prehistórico Era pasto Era proto-pasto Es muy reciente En comparación a otras cosas XD Pero el punto es de que Ya se generó esta idea De hecho A raíz de Que se De que se generó Todo este boom De los documentales De dinosaurios Salió inmediatamente Prehistoric Planet 2 Porque ya está Tu segunda temporada Buenísima Me encanta Y aparte Y todo por todo esto Y porque se generó Todo este revuelo Revivieron a padre Revivieron a Dios Revivieron a Caminando con dinosaurios Si no fuera por Prehistoric Planet No hubiéramos tenido Todos estos documentales Últimamente Porque el género De documentales de dinosaurios Estaba prácticamente muerto A lo mucho había Uno random Por aquí Por allá Por alguna cadena Necesitaba rellenar Algo de fondo Pero si Prehistoric Planet Lo revivió Yabo Mucha gente dijo Uy hay que implantita Así que aquí tenemos Un año después Del estreno De la primera temporada De Prehistoric Planet O sea que dejó Una vara Efectivamente Muy alta En lo referente A nivel visual Y los documentales De este tipo O sea Pasar de esto A esto otro Efectivamente No ayudó mucho A esta serie La verdad Pero insisto De nuevo Entramos en el debate De A ver Que no tiene tanto Presupuesto Para que los dinosaurios Se vean como los de Prehistoric Planet Que hermoso Bueno Oye a lo mejor Tiene algo más que aportar No solo lo visual Pero es que ni siquiera En el apartado divulgativo Destaca Pues se dicen cosas Que todo fanático De los documentales De dinosaurios Conoce Así que aporta Nada y menos Incluso Dudé si meter este programa En el top Pues a veces De verdad Me dan ganas By the way No Mis ojos Hamburguesa con todas Las carnes Be like Si se veían mejor Si están muertos No Me recuerda A la comida Un jamón Ay de paso Es cierto Estábamos viendo Life in our planet El de Netflix El que acabo de putear Lo voy a putear un poco más ¿Por qué? Porque estábamos Con los paleopapus Viendo ese documental Y nos aburrimos Muy fuerte Porque ese documental Es propaganda A los mamíferos No te estoy bromeando Que cada tanto En ese documental Decían Pero los reptiles Valían verga Por lo tanto Pero estaban Los mamíferos Adaptándose Y en la vida real Podemos ver Como los mamíferos Si se adaptaron Y son bien de edad Y todos como Mi señor Vamos a volver A hablar de los dinosaurios No Pero el documental No era de dinosaurios Te baiteé Ahora escúchame Como los mamíferos Si se adaptaron Y los dinosaurios Se extinguieron Pero señor Los dinosaurios No se murieron Por falta de adaptación Se murieron Por un minoterito Cállese wey Literal Es una mierda Y casi la mitad Del documental Es puro hablando De cosas que no tienen Que ver con los dinosaurios Es puro mamífero Después de los dinosaurios Y como son deidad Y got Y épico En verdad Este documental Es un bodrio Pero tenían que raspar Plata de Prehistoric Planet Y luego tenemos esto Que es el bodrio De bodrio Es el plagio De plagio De hacer como si nunca Hubiera existido De no ser Porque en uno de los cuatro episodios Comentan detalles Que sí que me parecen decentes Y además Muestran una prueba Fósil De que un triceratops Sobrevivió Al ataque de un T-Rex El cual A pesar de que ya lo conocía Pues lo vi En la docuserie La verdad Sobre los dinosaurios asesinos Estrenada en 2005 Fue bastante agradable Volver a verlo aquí Siendo este pequeño golpe de nostalgia La única razón Por la que decidí Mencionaros esta serie En el top Pues por lo demás Y como ya he dicho antes Me parece lamentable Y no la recomiendo ver Para nada A menos que quieras Echarte unas buenas risas Viendo como se roban En ocasiones Modelos de criaturas Vistos en el videojuego Ark Survival Evolved O incluso Como tratan de hacer Que te creas Que esto Es un cráneo de Alosaurus En fin Esta sería mi opinión Sincera sobre esta serie Que no es ni la mitad de dura De la tremenda papeada Que la comunidad paleo De habla inglesa Le dio en su día A este programa Sí, la comunidad de habla inglesa Se lo hiper mega papeó Casi Y hasta aquí Estaría esta tercera parte De momentos What the f*** Endino documentales Amigos De modo que Mil gracias Como siempre A mis mesenas de Patreon Por ayudarme Con besos Pero bueno Mira Para la gente de YouTube El video probablemente Termine acá Y si termina acá Es porque me metieron Copyright Y si no Chat ¿Están listos Para ver La weá más épica De la historia? Banda ¿Están listos Para ver La weá más Putamente picarda De la galaxia? Lo que les dije Al principio del video ¿Están listos Banda? ¿Están listos? ¡Mierda! Vamos a terminar El palio de lunes Con Fire 7 Vean esto Prepárense ¡Sí! Gracias por estar en este palio de lunes Gente Lo quiero mucho Esto es hermoso Pero mira la weá Estoy viviendo Shingeki Weón Mira la weá Estoy viviendo Shingeki Con Chitumari Mira, miren esta weá Afirmense weá Sentón prehistórico en camino Ha 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 Gracias por ver el video.